Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos realizando durante esta pandemia y pues el día de hoy tenemos también uno de esos grandes invitados que nos han estado acompañando y esta vez no es la excepción, estamos con un gran luchador que ha hecho una gran carrera 32, 33 años de carrera lo avalan y pues creo que es un honor tenerlo aquí porque pues lo hemos visto luchar en diferentes arenas en el circuito independiente, ha pisado algunas empresas y pues más que nada ha sido una gran experiencia al verlo luchar, sea en circuito independiente, sea con empresas y pues tener el honor de entrevistarlo esta tarde es un gran orgullo, bienvenido al señor Judas, el traidor señor Judas, bienvenido a todos en contra cómo está pasando también esta pandemia Buenas tardes a todos, pues te agradezco la invitación, también aquí está presente mi hija David Judas pues estamos pasando la pandemia pues con muchos estragos, muchos problemas pero ahí vamos poco a poco saliendo, ojalá y esto termine pronto para poder seguir haciendo lo que nos gusta hacer que es lucha libre y estar todos reunidos Así es, ¿cómo nace la inquietud en un principio de Judas el traidor a adentrarse a este mundo de la lucha libre? ¿Cómo decide pues entrenar primero que nada y decir pues quiero ser luchador? Te voy a ser sincero, yo la verdad nunca pensé ser luchador porque en sí cuando empecé a entrenar esto fue por pura casualidad yo entrenaba box por el bullying, ya sabes que antes, lo que hoy le llaman bullying antes era carrilla, ¿no? Así es Entonces yo empecé a entrenar box en el gimnasio Benito Juárez en Coutlán, Scali y pues ahí yo veía que entrenaban lucha libre y todo eso, pero la verdad yo te soy sincero yo decía que eso no me llamaba la atención como tal porque yo veía más efectivo el box, el karate, otras disciplinas las veía más efectivas obviamente yo hablaba sin saber en realidad qué era lo que era la lucha libre en realidad porque yo nada más veía el tumbly y cómo volaban y cuerdeaban y cosas así pero en sí, en sí, que yo hubiese experimentado antes de estar dos y con diciendo que no me servía la lucha que haber tenido un entrenamiento real de lucha libre no lo había tenido entonces a mí, yo seguí yendo a entrenar y después mis profesores de box dejaron de ir a ese gimnasio pero yo seguí yendo ahí por comodidad y cercanía y el instructor que estaba de lucha libre me decía cada rato joven, venganse a entrenar, venganse yo le decía no, varias veces le dije que no y hasta que una vez yo creo me cansé o me agarré en mis cinco minutos y me dijo venganse a entrenar lucha, ya me subí empecé a echar mis primeras maromas, mis primeros saltos de tigre y todo ese tipo de cosas pasó el tiempo y ya cuando menos pensé yo tenía casi dos meses sin faltar a la lucha y ya el box ya no iba ni al karate, nada de eso entonces haz de cuenta que le dije y me preguntó el señor que por qué entrenar a box y le digo pues yo quiero defenderme la verdad hay mucha gente, yo delgado, pasaba de los 43 kilos entonces hay mucha gente que se pasa de listo, de barrios así medios bravos no nada más Tepito es bravo, hay varios lugares donde es muy fuerte en México y en varios estados entonces me dijo, de verdad quiero aprender la lucha libre, la real digo no, pues sí, la verdad, la verdadera no, yo no quiero estar aquí como chapulín brincando pues sí, dice, pues bueno, no, pues para qué le dije mano la verdad, es el único profesor que he tenido Águila Salvaje en Paz Descanse, Ignacio Villegas y el único que he tenido y el único que le aprendí todo lo que yo sé y la verdad se lo agradezco mucho al señor la verdad, la verdadera lucha libre, muy pocos, muy pocos la conocen no, y actualmente creo que es muy poca la gente, como usted dice la que conoce la esencia de la lucha libre un llaveo, un contrallaveo, es muy raro actualmente verla y pues creo que también eso influye mucho a que pues gente que lleva o que llevamos mucho tiempo disfrutando de este arte de la lucha libre porque es un arte, yo siempre lo he dicho que nos orillemos a ver tal vez más el circuito independiente o la lucha clásica que en momentos nos presenta el Consejo Mundial Sí, fíjate que pues como dice, evoluciona todo yo no estoy peleado con ese tipo de lucha que están practicando actualmente y todo eso pero para mí siempre he dicho, eso me gusta porque hay diferencias no puedes comparar tú a uno, un chavo actual con un mil máscaras, un cane, todo eso debe de haber diferencias aquí lo importante es que a los chavos de hoy yo se los he recomendado a mis alumnos y a toda la gente se los voy a recomendar no me voy a casar de recomendar si tantito pusieran de su parte para poder juntar la vieja escuela con lo actual serían más preparados, más completos pero a veces, para mí no hay gente tonta para mí hay gente floja y conformista ya saben hacer los tres movimientos y como con esos tres movimientos les pagan por eso ya no quieren aprender pero a mí me conviene porque no hay gente tan preparada como algunos que estamos tan preparados Así es y se va ampliando también la la este, ¿cómo podemos llamar? la baraja para que ustedes participen y den pues esa cátedra ese tipo de luchas que ya muy comúnmente no se ven digo, mucha gente se va a ver triple A porque pues lo ven en la televisión ni quieren verlos de cerca pero tal vez no conocen más allá de lo que ven en estas empresas y pues creo que en su caso 30 años de carrera no hablan por sí solos y pues con tantos triunfos tantos los campeonatos que ha ostentado las caballeras que ha ganado las luchas que ha tenido creo que pues eso es lo que habla más allá de si estuvo o no en alguna empresa Así es mucha gente me dice que por qué no para poder decir que no las empresas yo tuve que haber estado en ellas y si estuve estuve en el primero en la empresa mexicana de lucha libre MLL después este LLI Lucha Libre Internacional después Consejo Mundial de Lucha Libre AAA Pabellón Azteca o sea muchas empresas que han existido y que están saliendo actualmente entonces yo me considero independiente ahorita estoy trabajando con AML es una empresa que está en el Estado de México haciendo mucho ruido pero yo te lo vuelvo a decir Judas es Judas o sea yo no yo no he dependido de alguna a lo mejor proyección o de algún respaldo de alguna empresa para ser quien soy porque yo siempre he tratado de hablar con mi trabajo yo soy una persona que me puedo adaptar a un estilo de la vieja escuela como un actual a esta que le llaman Sunstrike practiqué la lucha extrema he practicado la lucha hardcore o sea yo no me cierro a nada siempre y cuando nos paguen como deben de pagarnos porque a mí me dicen es que casi no te vemos programado pues porque no quieren pagar ahorita a lo mejor hay gente que lucha a diario pero pues no sé cuánto cobren no sé si regalan su trabajo ahí yo no sé yo no me meto así es digo la calidad es la que la que se debe pagar ¿no? y el el tiempo de entrenamiento los años que se llevan entrenando digo es lo que habla de un luchador y de un verdadero profesional creo que pues yo lo recuerdo aquí muchas veces en la ahora extinta arena Toluca era pues verlo sí constantemente y eran luchas muy buenas las que nos tocó ver digo contra unos hermanos sirio contra unos hermanos muerte contra luchadores locales de aquí de Toluca Estrella 2000 Resplandor Boomerang que pues la verdad es que eran las cartas fuertes de Toluca que se enfrentaban también muchas veces a los que venían de fuera o a los alrededores de la ciudad así es muy muy gratos recuerdos Boomerang Slider Resplandor Monje Negro o Monje Loco creo era no Monje Negro este la verdad que yo me sorprendí el tiempo que hice mucha que hice una campaña por Toluca así es el señor con con sorner la cerrera el el papá del licenciado que está en la comisión ahora una persona que que no era eso era muy difícil como persona tratarlo pero yo me llevé muy bien con él éramos muy cuates en toda la extensión de la palabra amigos como él pocos paz descansen un abrazo hasta el cielo el licenciado alguna vez me fueron este a invitar a un gimnasio no recuerdo la verdad creo que está por portales o pirales no sé como se llama ahí ajá y llegué y mi foto está en el gimnasio la foto ahí está en el gimnasio mucha gente llegó me pidió autógrafos y se ha ido caminando por la plaza ahí en el centro de Toluca y se acercaron y me decían una foto y dije caray cómo está esto yo no sabía yo no sabía lo que tú me estás diciendo ahorita que había sido un pues un boom en ese tiempo fue muy poco a lo mejor tres, cuatro años pero sí también fue fuimos a carteles de triple A si te acuerdas después de haber tenido rivalidad con el monje con Resplandor nos juntamos para enfrentar a los Vipers nos juntamos para enfrentar a los vatos locos nos juntamos para enfrentar a todas las cartas fuertes de triple A en ese momento tal vez esas esas luchas no se vieron en televisión pero era una temporada en que triple A estaba 8x8 en Toluca los jueves eso sí lo recuerdo bien así es y era a ver por ejemplo esas esas combinaciones ¿no? Judas el traidor con luchadores técnicos que eran Resplandor era pues estas estrellas que eran de aquella época en la arena Toluca estamos hablando de finales de los 90 principios de la década pasada así es te digo fue muy grato porque de alguna manera se creó mucha rivalidad con los de Toluca pero después hubo una unión paternal para poderlos apoyar para cuando todos los que iban de acá de la empresa triple A acuérdate que esas funciones se hacían en la extinta arena Toluca no en el Agustín Millán no ahorita se van haciendo allá en el Agustín Millán pero antes eran en la empresa bueno en la arena Toluca y la verdad que como dices tú no fueron televisadas pero eran eran luchas que dejan muy buen sabor de boca entonces quien las vio pues se han estado acordando en este momento si si no y gratos recuerdos era así la tiro porque recuerdo bien eran jueves era comúnmente con luchadores de triple A y los domingos venían los independientes que era así es era lo que se manejó muchísimos muchísimos años y pues lamentablemente ahora pues ya no ya no existe la arena Toluca y pues también los recuerdos que nos quedan de haber visto todas estas rivalidades todas estas luchas a la gente tal vez aquí de manera local porque pues como decimos en ese tiempo tampoco había redes sociales no había como difundirlas no había como grabarlas como pues compartirlas eso es lo que les digo a los luchadores actuales que de verdad aprovechen ahorita las redes todo eso porque yo les digo a mis alumnos antes ni modo que nosotros dijéramos como ahorita estoy en el aeropuerto estoy en el aeropuerto y voy a tal lado ¿no? entonces este de alguna manera no este no no lo podemos hacer les digo ni modo que yo les mandara una paloma mensajera y les dijera ay voy para tal lado ¿no? y ahorita no ahorita todo el mundo en facebook instagram twitter voy a tal lado voy a tijuana voy a o sea están dándoles mucha difusión las redes sociales aprovechen lo que les digo nosotros no nosotros teníamos era por periódico o era por este por por revista las revistas así es y creo que se apagaron también las revistas yo era donde me enteraba de las funciones o de quien venía Toluca yo este era donde leíamos ¿no? también donde nos documentábamos desde chicos de todo esto de la lucha libre y pues la verdad es que de esa temporada que hizo Judas el traidor sí sí me acuerdo de muchas muchas luchas que nos tocó ver tal vez muy vagamente porque pues éramos también muy muy chicos pero pues todas todas con un grato sabor de boca y la gente que siempre ha reconocido ver una buena lucha en Toluca dicen por ahí es de las mejores aficiones que hay en el país así es no la verdad que sí sí este sí nos ¿cómo te diré? yo no puedo hablar mal de Toluca porque me trató muy bien el público es muy exigente y muy duro pero también si eres este profesional te lo reconocen así como decíamos ¿no? el el público de Toluca ¿qué sabor de boca le queda de esa experiencia de haber trabajado tanto tiempo aquí en Toluca? digo que para mí es uno de los públicos más más chingones que yo que me que me han abierto los brazos la verdad este y extrañamente no he vuelto a pisar Toluca más que una sola ocasión que fuimos a con los gemelos fantásticos ¿no? sí pero no me acuerdo a San Mateo ¿a San Mateo? creo que sí tienen una que se llama arena gimnasio o algo así ¿no? ah no no ese es con ese es con Slayer en oye ya se me olvidó ah no ese no 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 fue con los gemelos fantásticos en su gimnasio de ellos ah ok luego nos llevaron a una plaza ¿no? a una plaza ajá fue como creo la festividad de San Mateo algo así ok queda más bien como un como una una feria ¿no? ajá una feria una feria no pues la verdad es que sí y se le extraña creo que la gente se pondría muy feliz de volver a ver a Judas el traidor por acá en Toluca y sería una una muy muy buena este experiencia ¿no? volverlo a encontrar aquí en Toluca y pues ahora la nueva generación ¿no? la nueva era de Judas el traidor y pues su su la continuadora de la del legado que podría ser este Lady Judas y pues también por otro lado el de su esposa de Lady Rabbit así es pues ahorita que tengo aquí la continuadora exactamente dicen que es una copia calca de Judas pero en mujer en todos los aspectos en lo enojón en lo márgaro en lo en lo dura en la llaveo y todo eso es Judas pero en dama ella no pues ya este hace cuánto tiempo que debutó cuánto tiempo lleva ya luchando son nueve años ya 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 bastante ya 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 pero pero no crees que la la subí a los tres meses ya no 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 y me imagino que pues menos con la calidad que hay este detrás de porque pues no no es nada más decir órale solo porque eres mi hija vas a subirte vas a a entrenar ah sí cargas con el peso de la experiencia y tan solo decir o llevar el nombre de es como llevar atrás ya la garantía de un buen trabajo entonces si era si es como más más exigente el nombre así es no y aquí se invierte en las cosas hemos visto muchos juniors o continuadores de las de los legados como pues es el caso de no sé un perro aguayo o un tinieblas que pues son hijos no pero no se ve tan común una hija una continuadora de una leyenda digo hay casos muy muy pocos como podríamos hablar de Saneli de este la hija de sangre chicana bueno sus hijas de sangre chicana pero son muy muy escasos los pues va a sonar valga la redundancia los casos de hijas de luchadores que pues continúan con los legados sí pues sí pero yo sí sé luchar no ya con eso nos dijiste todo no y creo que la calidad la debes de traer en la sangre porque pues viene por partida doble ¿no? así es digo a Lady Rabbit la recordamos también muchísimo muchísimo tiempo en triple A y pues con el padre que te tocó también no no está peleada la calidad con pues el ser un buen luchador y saber qué es lo que se trae para demostrarle al público y que no haya comparaciones más allá así es mira que mi hermana ha sido yo creo que la única luchadora a la que yo he admirado y respetado siempre toda la vida pero sí traerla detrás también traer a los dos detrás y está como como duro el problema la verdad sí está complicado sí pero pues hay que hay que sacar la casta y demostrar que no es de gratis el el estar en donde pues ya te vas posicionando porque poco a poco hemos visto más apariciones también de Lady Judas en los carteles y en arenas importantes pues sí me han dado la oportunidad y como dice acá mi padre efectivamente ha sido por mi trabajo nunca he usado el nombre de Judas el traidor para ganar nada mi lugar que tengo ahorita y lo que yo tengo de la lucha libre me la he ganado ahora sí que a madrazos Baby Judas ha hecho su camino solita sí llevo detrás consejos enseñanzas porque es mi profesor porque es el único que tengo los consejos de mi hermana su experiencia pero el trabajo lo he hecho yo y eso yo creo que nos hace únicos a los dos y digo creo que estaría además el preguntarte de dónde te nace el amor por la lucha libre ¿no? pues qué te digo yo tenía yo tenía cinco o seis añitos cuando mi hermana ya era de triple A y yo me iba con ella a las giras en los autobuses con toda la crema enata de la de la triple y pues me gustaba me gustaba me gustaba ir al lado de ella cuando entraba a las arenas y pues todo el mundo le pedía fotos autógrafos y yo decía es mi hermana es mi hermana entonces me empiezo a gustar la empiezo a ver luchar yo recuerdo una lucha que ella tuvo de creo que fue una cabellera algo así donde hasta le sangraron la cabeza yo decía y malditas por eso yo quería ser luchadora porque yo quería subir y defenderla por eso y desde niña todo desde niña yo siempre supe que yo tenía que ser luchadora no pues imagínate ya muchos años de sueño no y dicen por ahí el que el que sueña tiene que soñar en grande y tiene que verse en en ese momento ¿no? así merito no me veo en ninguna empresa la verdad es que no no me gusta el trabajo de las empresas ni de las empresas ni de los que están en las empresas pero sí quiero ser una luchadora de mínimo memorable que la gente recuerde por buena luchadora y no por lo que por lo que enseñaba por lo que regalaba que le recuerden por las buenas luchas que ella daba no y está está de más decirlo no creo que la calidad sobra porque pues tienes un gran profesor y tienes pues una gran luchadora también dentro de la familia como pues lo es tu hermana y pues creo que el legado tiene para continuar más allá de pues el legado que vaya a quedar con baby judas con lady rabbit y pues los que se acumulen ¿no? por ahí tengo otro es mi hermanito cyber también es hijo de acá del señor pero él es más rebelde él es más más rebelde él su sueño va por otro lado y su estilo de lucha es distinto nada que ver con nosotros pero igual lo queremos mucho es de la familia al final esperemos que deje algún legado también para que para que no se acabe la dinastía no y es que es lo más importante y lo que tal vez cuesta más trabajo ¿no? de una dinastía llevarla por buen camino que se que se siga demostrando la calidad y pues más que nada que quede grabada con letras de oro dentro de la lucha libre ya sea en una empresa ya sea en el terreno independiente pues eso eso solamente se logra con el buen trabajo con el profesionalismo que tenemos que tener todos que no todos lo tienen y trabajar diario es lo que le digo y es que no te prepares para X rival prepárate para toda la vida para estar siempre bien para tratar de estar en un buen nivel para poder hacer tu trabajo lo mejor que se pueda y poder exigir que nos paguen como dignamente como lo merecemos así es esto sí no se cobra por por ir nada más a brincotear un rato creo que ustedes cobran y muchos luchadores de esta vieja escuela cobran por lo que hacen arriba del ring no por lo que se va a no sé a farolear podríamos decirle sí hay veces que nada más van a figurear que es la palabra exacta figurear dura más la presentación que la lucha dura más la presentación que la lucha pero te voy a decir que por ejemplo mucha gente de antes que me ha tocado actualmente por ejemplo te puedo hablar de un mesías de un bagner que ya son un poco también consagrados que tú los has visto en otros lugares nada más a veces nada más van a bagner a agarrar el micrófono y eso y lucha bien poquito para mí me bastaron cinco minutos para ponerlo en su lugar y tuvo que meterme un foul para ganarme porque no pudo aguantar los golpes ni lo que yo le estaba exigiendo entonces ahí se quedó pendiente algo con el señor a ver si hay alguien o la promotora de Arena Mamalucha si se anima a hacer el mano a mano que tengo con él con Mesías igual Mesías yo creo que como no me conocen y eso es lo que me gusta que me vean este chiquito tonto y orejón que digan ay este no sabe nada pero ya cuando ya empezamos a luchar es cuando ya dicen ay no pues ya 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 lo estoy conociendo pues así me gusta o sea ahorita acabamos de iniciar una nueva era estamos en parejas mixtas mi hija y yo es este la pareja infernal de Arena Mamaluchas ahorita y queremos como dice ella que la gente se recuerde de nosotros por el buen trabajo que hacemos por las buenas luchas que queremos dar así es y pues ya para ir concluyendo esta entrevista que es lo que sigue aparte de este pues esta pareja ahora ya en el terreno mixto que más viene para Judas el traidor y para Baby Judas que experiencias quieren tomar también aparte de pues estar en el terreno local pues mira ya con el concepto que tenemos la verdad es que es bien difícil que nos vayan a aceptar en otro lado porque somos muy muy duros es muy difícil que alguien quiera trabajar con nosotros la idea es enfrentarnos a quien nos pongan la idea es que y no nada más en nuestra arena nuestra casa que es Arena Mamaluchas ir a otras arenas y enseñarles de que están hechos los Judas eso es lo que queremos que la gente vuelva a entender que la lucha libre al final es dura pero es bonita eso es lo que queremos que entiendan porque la mayoría sube se hace tonto y cobra nosotros no nos gusta trabajar y siempre lo hemos dicho nos gustan los madrazos entonces esperemos primero encontrar a alguien que se anime a enfrentarse a nosotros y pues ya si llega una empresa o algo y nos convence digo igual con bajo nuestras condiciones siempre pues lo intentaremos y nos seguiremos en el terreno independiente yo como le he dicho a ella la verdad yo no yo no nunca me he visto en una arena no hay muchas cosas que pues no está de mí decirlo pero de mi propia experiencia a mí no hay muchos compañeros que les gusta bueno adelante pero a mí no entonces yo como se lo he dicho a ella vamos a hacer ruido con nuestros propios medios que es así como gente como tú que reconoce a la gente como nosotros que les gusta trabajar que les gusta luchar que saben que somos comprometidos y profesionales hasta más no poder así es hay gente como tú no nada más tú hay mucha gente en muchos lados acabo de tener una entrevista con una persona de Mérida y Yucatán igual me sorprende pero de alguna manera gente que me sigue desde voy a cumplir 35 años de luchador profesional me siento todavía en mis habilidades y capacidades me siento todavía bien y obviamente si yo empiezo a fallar y empiezo a sentirme mal pues obviamente me hago un lado para mi generación que siga adelante pero si Dios me permite prefiero estar todavía activo un buen tiempo y vamos a hacerlo en el terreno independiente como dijo ella en parejas mixtas quien vengas estamos para servirles créanse que vamos a hacer como somos duros fuertes y en cualquier terreno podemos trabajar ya sea en el clásico hasta el Strong Trail extrema hardcore lo que sea siempre y cuando podamos dar el espectáculo al 100 como la gente se lo merece y comprometidos como siempre con la buena lucha libre así es siempre va a ser eso nuestra base de nosotros siempre va a ser la lucha la verdad la lucha la lucha clásica ras de lona fuerte certera y ya si se dice desencaja hacer otras cosas le atoramos también no lo cerramos de nada así es pues le agradezco de verdad mucho el tiempo que nos regaló y pues espero próximamente ya que se reanuden actividades aquí en la ciudad de Toluca pues tenerlos tenerlos aquí con nosotros con pues la gente de Ulpem que es con los que trabajamos y pues traerles tenerlos de invitados en una función y pues ahí poder platicar un poquito también sobre pues lo que pueda venir para Judas el traidor y para Baby Judas si despidete si gracias por la entrevista gracias por el tiempo por tomarnos en cuenta muchísimas gracias muchas gracias a todos y un fuerte abrazo cuídense mucho hay que cuidarnos gracias hay que hacerlo aunque sea por nada más por cumplir el requisito si no creen en esto pero háganlo por cumplir el requisito debemos estarnos protegiendo a todos siempre puse en cobrebocas por favor lávense las manos cuiden a su familia cuídense todos y quiero aprovechar para ver si quieres saludar Lady Rabbit va llegando adelante adelante saludar hola ay perdón anda acá en la compradera hola bienvenida muchas gracias muy bien muchas gracias que bueno andamos acá en lo de la adornación para la casa de día de muertos miren nada más correcto bueno pues espero en otra oportunidad poder entrevistarlos a los tres y pues cuando guste este ya nos pondremos bien de acuerdo y pues agradecerles este momento la verdad es que muy agradable y pues para todos los aficionados que nos siguen en lucha libre entre nosotros recordemos la verdadera esencia de la lucha libre y pues si van a entrenar acercarse a buenos profesores que es lo que también hay que ver así es te agradezco mucho cuídate mucho te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga siempre muchas gracias igualmente pues amigos de lucha libre entre nosotros gracias por seguirnos gracias por estar al pendiente de las entrevistas esta esta no es la última continuamos digo a veces también por tiempos de los luchadores no nos pueden regalar las entrevistas o no los podemos entrevistar y pues creo que por eso ahorita con el señor Judas es un gran honor haberle realizado esta entrevista y pues nos vemos la próxima ya les estaremos informando por medio de la página de Facebook también aquí en Youtube y pues gracias señor Judas nos vemos la siguiente y pues ya saben denle like suscríbanse al canal y adelante que esto si queremos que acabe hay que cuidarnos como ya nos dijeron y usar cubrebocas usar el gel usar pues todo aunque es un poquito molesto nos va a costar trabajo pero pues hay que echarle muchas muchas ganas amigos de lucha libre entre nosotros hasta la próxima cuídense mucho chao